La Inquisición Con la diabla en las ahoncas mandingas llegó Asufrando la noche lunar Desmontó del caballo y el baile empezó Con la cola marcando el compás Desmontó del caballo y el baile empezó Con la cola marcando el compás Un rococo de isla cantaba su amor A unas almas vestidas de azul Carlos y yo bailaban luciendo una flor Que a los ciegos se vuelve la luz Carlos y yo bailaban luciendo una flor Que a los ciegos se vuelve la luz Toca bombón del alba muere al salir Salamanta del cerro natal Y en las noches de luna se puede sentir Que a los ciegos se vuelve la luz Y en las noches de luna se puede sentir Que a los ciegos se vuelve la luz 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 Gineteando en su escoba cruzaba el añil De los cielos la bruja mayor La lechuza en el hombro y el gran tenedor Disparándole a la cruz del sur La lechuza en el hombro y el gran tenedor Disparándole a la cruz del sur Un quirquincho marbudo tocaba el violín Y un sorrino con voz de tenor Desgarraba el silencio con un charabí Que mandiga cantarle el señor Desgarraba el silencio con un charabí Que mandiga cantarle el señor Su socavón donde la alba muere al salir Salamanca del cerro natal Y en las noches de luna se puede sentir Amantica y los ciegos cantar Y en las noches de luna se puede sentir Amantica y los ciegos cantar Amantica y los ciegos cantar